Música Martes de la tercera semana de Adviento Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo del 5 al 25 Hubo en tiempos de Herodes un rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías Casado con una descendiente de Aarón llamado Isabel Ambos eran justos a los ojos de Dios Pues vivían irreprochablemente cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor Pero no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de edad avanzada Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales Le tocó a Zacarías según la costumbre de los sacerdotes Entra a santuario del Señor para ofrecer el incienso Mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Al verlo Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él Pero el ángel le dijo No temas Zacarías porque tu súplica ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará un hijo A quien le pondrás el nombre de Juan Tú le llenarás de alegría y regocijo Y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento Pues él será grande a los ojos de Dios No beberá vino ni licor Y estará llena del Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Convertirá a muchos israelitas al Señor Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos Dar a los rebeldes la cordura de los justos Y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo Pero Zacarías replicó ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada El ángel le respondió Yo soy Gabriel el que asiste delante de Dios He sido enviado para hablar contigo Y darte esta buena noticia Ahora tú quedarás mudo Y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda Por no haber creído en mis palabras Y que se cumplirá a su divido tiempo Mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías Y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario Al salir no pudo hablar Y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario Entonces trató de hacerles entender por señas Y permaneció mudo Al terminar los días de su ministerio Volvió a su casa Poco después concibió Isabel su mujer Y durante cinco meses no se dejó ver Pues decía Esto es obra del Señor Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En las familias sanas los hijos son considerados una bendición Con los niños se refuerza la estirpe Y la importancia de un pueblo Para los hebreos se añade otro elemento La promesa del futuro reino mecénico Quedarse sin hijos significa quedarse excluido de esta esperanza Pero el reino de Dios no solo nace de la sangre y de la unión carnal Sino de Dios Como dice Juan 1.13 San Juan el Bautista Que tenía que ser precursor inmediato del Mesías Nace también de las oraciones hechas por su padre Zacarías en el templo Zacarías es un hombre para las familias cristianas Que deben esperar a cada niño No solo como descendiente propio Sino también como hijo de Dios Isaías nació de Abraham y Sara cuando estos tenían edad avanzada Ana era ya anciana cuando llegó Samuel La misma situación que la del nacimiento de Juan Bautista Y semejante a la que los evangelios apócrifos Atribuían a la Virgen María ¿Qué significa? Es el preanuncio simbólico del nacimiento de Jesús Por obra del Espíritu Santo La mudez temporal de Zacarías es un castigo por la falta de fe Hay una diferencia evidente Parece que es lo que quieren hacer los textos Entre él y la Virgen María Dichosa porque tú has creído Lo mismo ocurre en el diálogo con Dios Primero tenemos que escuchar lo que Dios nos dice Y solo después tendrá fuerza las palabras de la petición que le dirijamos La oración es un coloquio, un diálogo Y el diálogo exige confianza Si falta confianza la oración es estéril Y el hombre enmudece ante Dios Es un verdadero castigo que se corrige si se renueva la fe Que el Señor los bendiga La oración es un coloquio, un diálogo con Dios Y el hombre enmudece ante Dios Y el hombre enmudece ante Dios Y el hombre enmudece ante Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones